alguna vez ha sido un parque acuático natural donde nace el agua amigos bienvenidos a un vídeo ahorita que vamos a hacer de Tlazazalca el parque acuático de Tlazazalca que se llama la audiencia este parque es un parque muy bonito porque pues ya que nace el agua y está natural y lo han arreglado tan bonito que es obligado a venir y nadar un ratito amigos una cosa que sí está aladísima esta verga hace mucho frío aquí en este lado se siente bien rico aquí hay un lugar bien padre me encantó este saliente que está aquí lo voy a usar como si fuera una tabla para brincar ahora lo que sí noté es que esta alberca no está honda pero vamos a ir para afuera bueno ahora vamos a ir al tobogán pues a probarlo aventarnos de ese lado este es un tobogán bastante grande está padrísimo la verdad miren no 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 me renovaré no sé cómo pero bueno está grande él me va a enseñar cómo aventarse cómo se avienta no se va como se va a enseñar cómo me gusta claro que esto va rápido me va a enseñar cómo se va a enseñar le voy a hacer parte de a este lado me voy a dejar a enseñar cómo se va a enseñar y esto va a enseñar el lado Definitivamente ya no soy un niño Ya estamos grandecitos Mira ahí está aventando un clavado No manches, que chido Mientras aquí me congelo Lo que me gustó muchísimo también es que tienen mesitas aquí para hacer un picnic Miren esta parte de los niños no está nada mal Tienen un mini acueducto con cara de dragón La parte de aquí arriba, miren Aquí se meten los niños Pues verán que sí se puede subir Y les voy a enseñar de arriba porque se mira estupendo Bueno amigos entonces de aquí ya nos vamos a ir A otro lugar que nos acaban de invitar Se llama Junico Me acaba de decir la señora encargada de aquí Que allá también está muy bonito, muy natural Entonces quiero enseñarles un poco más de cómo se ve esto Así que vamos para allá ¿Qué? ¿Qué dijo? No, no, no Que te tomes una foto con él si no sales con cámara Ah caray Ah caray no es cierto Y a dónde vamos a ir ahorita A Junico Vamos a ir a Junico Vamos en exploración Ahorita me dicen que está bien fácil Cinco minutos caminando de aquí De estas albercas Entonces vamos a llegarle para allá Gracias Hasta luego Miren aquí vamos en el camino Que está bastante bien Bastante bien Y pues aquí los Big Logs Ahora sí que pues Esta es la despedida Hermano Esta es básicamente Ya estamos en los finales Finales de estos De esta aventura Ya no sé si llora Ah Nada tampoco hermano Yo me llevo mucho conocimiento De todo este viaje la verdad Él por si no han visto los videos anteriores Nosotros fuimos a la Ciudad de México Anduvimos allá un rato Luego pasamos a Morelia Y nos fuimos a Pátzcuaro Y a la ribera del lago de Pátzcuaro Y nos ha pasado bien a gusto Mucha gente que conocimos Unas experiencias tremendas Muy bonitas Y pues el conocimiento Ya sé tomar fotos en la noche Ah ya no aprendimos muchísimo Muchos Muchas experiencias Muchos momentos También ven que no todos son captados Pero la mayoría son captados Aquí ven el recuerdo de uno Oh hermoso hermoso Hermosa aventura Era simplemente Mira él lleva La chuspata Mira nomás Las artesanías pues Entre el camino Y allá pues en la bolsa También trae más artesanías Literalmente traigo más artesanías yo Que mi propia ropa De lo bonito que están Y que me encantaron Ay miren nomás Este lado Ven acá Ven acá para la reacción pues Me estoy arrepintiendo De no verme metido Pero pues Será en un próximo Mire de aquí se acasa a ver poquito Aquí en la parte de atrás Que bonito se ve Suuuuut Que vamos a Vamos Oh man Oh my god Ay cabrón Oh Oh yeah Mira Wow Por vierte hasta allá Como se ve bien bonito Wow A ver dilo No ¿Cómo dijiste? Beautiful No No pero ¿Cómo se pronuncia? Beautiful 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 Ahí está Beautiful Clases en inglés En inglés con Godovic Gloves Ya saben Todos los martes Después de las 5 de la tarde Wow Si que está bonito aquí Muy natural De este lado Hay un puentecito Que quiero revisar Pues de este lado Parece que viene el agua Miren Y ahí se va Se va Se va Se fue Se fue Se fue Vamos a seguirle acá A este puentecito Miren Creo que este tiene una vista Bonita desde el puente Eh ¿Si se puede meter A nadar uno aquí? No como no Si me meto o no Si A ver Déjame meto con eso ¿Quítate graben? Si esto es mi favor Ahí porfa ¿Cómo estamos? Suscrita a su canal Ya está Oye aquí unos pequeños fans Oh entonces aquí me voy a rajar Me voy a rajar el dedo ¿Qué? Por aquí mire Por acá Oye la brinca por escalones Y ya se viene para acá Oh muy bien No quiero que Es que en Chivichote Ya me rajé el dedo Ah Aquí va el chiste Miren que traigo Nike Reebok Y Adidas Buena combinación de marcas No se me perdieron los calcetines ¿Tú crees? En las lavanderías Estamos en Junico amigos Ahorita con unos amigos Que acabamos de hacer Y la verdad Si está Está bonito Aquí das el agua Vamos a ver la prueba De que tan hondo está Esta profundidad De este lado No pise wey Está bien hondo aquí No pise Mira como un brinquito Antes de Miramos Una Dos Y tres Este lado Hay unas cascadas Que me dicen los chavos Que fueron provocadas Por la razón Que se cayó un árbol Y ahí El resultado Es una hermosísima cascada Aquí Bueno estos muchachos Si saben hacerse las marometas A ver que tal les sale A ver Ay güey ¿Estás bien? No si No salió bien No Estás practicando apenas No si me sale Pero de aquel aburrí Como aquí está más bajo Un cuidado amigo Ahí va Ahí va Ahí está Ahí va A ver el clavado ¿Cómo es? Eso Ahora si amigos Estamos aquí En la plaza De Tlazalca Que pues Podemos admirar Un poquito más La iglesia Y la plaza Esta plaza Si está abierta Ahorita Para los jóvenes Que beban aquí A pasarla bien Por ejemplo Aquí ya Bien chismoso Pero acá atrás Está este grupito Y de este lado También hay más gente Ahora amigos Algo Icónico Bonito Increíble Extraordinario Es este mural Que está en el kiosco Nunca había ido yo A una plaza En un pueblo Donde se encuentra Un mural En el kiosco Se ve el trabajo Se ve el trabajo que hicieron aquí Se ve todo el sacrificio Y el sudor Que tuvieron Porque quedó hermosísimo Pero miren lo que me refiero Miren lo que me refiero Vean nomás Que hermoso Dejó este kiosco Daniel El detalle El detalle Y claridad De este trabajo Amigos Los colores Ya quisiera algo así En mi casa Pero Y Daniel Pues Wow Que te digo Que te digo Que te puedo decir Yo pues hermano Que Se ve increíble Es Buen Excelente trabajo Godovitblog Otra cosa aquí también Que tenemos que hacer Es probar la comida La comida de Tlazazalca Y ya mire los puestecitos Que están enfrente Justamente enfrente De la iglesia La pregunta es ¿Qué se te antoja? Pues Normalmente Bueno Normalmente Si no Más Tena hielo Que vos Son tacos No Tortas 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 Amigos ¿Qué vende El día de hoy? Garbanzas ¿Garbanzas? Sí Está bien Si Una de estas Por favor ¿Es la temporada De garbanzas ahorita? Sí Mira nomás Mira nomás Hay cuatro puestos Para escoger ¿Un de Tin Marín o qué? Sí A ver Tú Tú Escoge Yo No Pues Esta cosa Aquí Mira Le llaman Calvapor Él Oye Ha descubierto Mamuts Sí Tenemos uno A 13 metros De profundidad Allí en Puré Pero Inclusive Te voy a mandar Un whatsapp Con la historia De ese De ese De ese De ese A mí ¿Cuánto es que es tú? ¿Vos? Gracias Donde veis Miren ¿Vos? Mira aquí están Muchas gracias De nada Miren amigos Ya nos preparamos los tacos, y luego la cebollita también, se me olvidó ponerle el limón. Que bueno, que me voy a ponerle. Con Big Bloss, que tal? No, ya los quiero probar. Deliciosos. Una última cosa, es que están vendiendo tamales y atole. Una de las comidas que me encanta a mí, entonces pues voy a hacer mi fila aquí, no? Para alcanzar, porque son bastantes personas que están en fila. Agarro esta oportunidad, para darle las gracias y saludos a Itzel Santoyo, desde Guanajuato. Una joven que, pues, siempre está atenta a los videos. Muchas gracias, y pues ya seguimos ahorita en la espera. Ya te pusieron la sombrilla ahí. Que es lo que vende, disculpen? Son tamales y atole. Denme uno de cada uno del tamal. Y de atole que tipo? Hay de leche, que es sabor galleta, y con agua de piña. Uno y uno también por favor. Vamos. Un rato. Un rato. Oh, ya se la acabaron casi. Casi. Ahora sí amigos, ya vamos con la cena hacia la casa. yo me despido, les digo que pues Tlazalca está bien vivo, hay bastante gente ahorita, muy alegre lleno de personas, mucha gastronomía y divertido, ya ven como están las albercas de Junico, hermosísimos paisajes, aguas naturales que terapia me lleve hoy, por favor compartan el video, revisen también los anteriores, denle me gusta y suscríbanse y pues yo les voy a seguir con la aventura nos vemos, hasta la próxima para que salgan los tacos de Tlazalca también en tele ya que lleve todo incluido tamalitos ¿dónde tiene esta? ah, es el manual correcto ¿dónde tienes el video para el video? no hay un contrato después con comercial ahí hombre, está pesado yo lo he mirado más de 300 películas de diferentes páginas ¿el mundo? no, pero de México y de Estados Unidos bueno, Guatemala también mira, mira pues para allá qué delicia ay, te vas a saborear esta con sosa ya, mire mira, si no le estarían en esos saquitos esa guisada tan buena ay, pues te vas a acordar de esta mira, qué saboresa y además cuando tengas hambre es para que se animen y vengan una gotita a Tlazalca, ¿verdad? aquí tienen todo si quieren ir a nadar buenas albercas si quieren paisaje y nadar ah, es bonito ahí está bonito si quieren hambre si quieren ir a misa no, no tenemos casi iglesia, mire es una preciosidad sí, ¿verdad? sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí Gracias por ver el video.